Queremos usar la prueba de razón para determinar si la serie infinita converge o diverge. Para aplicar la prueba de razón, si tenemos la suma de un sub n con el límite a medida que n se aproxima al infinito del valor absoluto de un sub n más 1 dividido por un sub n es igual a l, entonces, si l es menor que 1, la serie infinita converge. Si l es mayor que 1, entonces la serie infinita diverge. Y si l es igual a 1, la prueba falla y tenemos que aplicar una prueba diferente. A menudo, la prueba de relación es útil cuando la serie involucra exponenciales o factoriales. Observe aquí, la serie tiene una parte exponencial. Observe que un sub n es igual a n al segundo dividido por 0.7 elevado a la potencia de n. Y un sub n más 1 sería la cantidad de n más 1 al cuadrado dividido por 0.7 elevado a la potencia de n más 1. Entonces ahora encontraremos el límite a medida que n se aproxima al infinito del valor absoluto de un sub n más 1 dividido por un sub n. Pero en realidad, en lugar de dividir por un sub n, multiplicaremos por el recíproco de un sub n. Entonces tendríamos el límite a medida que n se aproxima al infinito del valor absoluto de un sub n más 1 que es la cantidad de n más 1 al cuadrado dividido por 0.7 elevado a la potencia de n más 1 veces. De nuevo, en lugar de dividir por un sub n más 1, multiplicaremos por el recíproco de un sub n que sería 0.7 elevado a la potencia de n dividido por n al cuadrado. Observe que aquí tenemos una base común. Tenemos n factores de 0.7 aquí, y tenemos n más un factor de 0.7 aquí. Entonces tenemos un factor más de 0.7 en el denominador, y por lo tanto, esto se simplificaría a 1 y esto se simplificaría a un factor de 0.7. Entonces, si simplificamos el límite sería el límite cuando n se aproxima al infinito del valor absoluto de la cantidad de n más 1 cuadrado. Ahora, para determinar el límite, observe como si multiplicamos el numerador, sería un grado 2. El denominador también es un grado 2. Y por lo tanto, este límite cuando n se acerca al infinito es igual a la razón de los coeficientes principales que sería 1 dividido por 0.7. Pero sigamos adelante y demostremos parte de nuestro trabajo para que quede más claro. Entonces tendríamos el límite a medida que n se acerca al infinito del valor absoluto de la cantidad de n más 1 cuadrado sería n cuadrado más 2n más 1. Y nuestro denominador es 0.7n al segundo. Nuevamente, los grados son los mismos y, por lo tanto, el límite es igual a la relación de los coeficientes iniciales, que debería ser 1 dividido por 0.7, o 1 dividido entre 7 décimos que equivaldría a una vez el recíproco de 7 décimos o 10 séptimos. Entonces el límite es igual a 10 séptimos. Que es mayor que 1. Entonces, al aplicar la prueba de relación, si el límite es mayor que 1, entonces la serie diverge. Entonces diremos, por la prueba de razón, ya que el límite como n se acerca al infinito del valor absoluto de 1 sub n más 1 dividido por 1 sub n es igual a 10 séptimos, que es mayor que 1, la serie diverge. Espero que hayas encontrado esto útil.